Comienza Autofans TV. Ahora sí vas a saber de autos. Bienvenidos a una nueva edición de Autofans. En el programa del día de hoy tenemos muchísimas noticias nacionales e internacionales como siempre y por supuesto test drives. Estamos probando muchísimos vehículos semana tras semana durante muchísimos años y siempre les mostramos lo último del mercado. Así que quédense ahí que de esta manera arranca Autofans. CESBI entregó los premios al auto más seguro del 2020. El organismo entregó sus clásicos premios en siete categorías con el Toyota Yaris como el gran ganador de la noche. Por 14 años consecutivos CESBI Argentina entregó los premios a los autos más seguros del mercado. Participaron de la elección todos los autos en su versión base lanzados durante el año pasado. Tanto nuevos o que hayan mejorado su seguridad. También como han sucedido en todas las entregas, las categorías no fueron las mismas del año anterior. Esta vez entregó en chico, mediano, SUV compacto, SUV mediano, pick up, excelencia en seguridad y auto de oro. Otra condición para participar del evento es que hayan sido analizados en el taller de experimentación de CESBI Argentina, donde los modelos son examinados en seguridad activa, seguridad pasiva, comportamiento estructural y asistencia a la conducción. El puntaje de cada uno de estos rubros determina un índice de seguridad que luego se vincula con el valor de venta, para determinar finalmente la relación precio-seguridad, que es la base de la premiación del organismo. Este índice de seguridad es un valor que expresa del 1 al 100 y se establece evaluando los distintos sistemas y características que posee el vehículo, con la ponderación de más de 160 ítems y factores en función de la seguridad que proporcionan a los ocupantes de un vehículo. Además de las categorías por tamaño, el auto de oro distingue el modelo que obtiene la mejor relación precio-seguridad de todos los segmentos. Por su parte, la excelencia en seguridad premia al vehículo que alcanza el mayor índice de seguridad dentro del grupo que supera los 80 puntos. Los ganadores de este año fueron Toyota Yaris Hatch en chico, Toyota Yaris Sedán en mediano, si mide más de 4,30 metros de largo, ya se lo considera para esta categoría. Volkswagen Nibus en subcompacto, Ford Territory en SUV mediano, Chevrolet S10 en pickup, Mercedes-Benz GLB en excelencia en seguridad y nuevamente el Toyota Yaris Hatch como auto de oro. La actualización del modelo incrementó su equipamiento de seguridad para superar lo que traen incluso vehículos de segmentos superiores. Obtuvo el premio entre los autos chicos y fue el mejor de relación precio-seguridad de todas las categorías. Y en lo que respecta a la categoría mediano, el Toyota Yaris, en la versión Sedán, la silueta de cuatro puertas del Toyota Yaris se consagró en su segmento al igual que el hatchback sustentado en el incremento de su equipamiento en seguridad pasiva. De esta manera, se convirtió en un referente. Seguimos haciendo un repaso de los ganadores. En la categoría SUV compacto, el Volkswagen Nibus, un referente del segmento. La marca alemana vuelve a conseguir el premio en la categoría de SUV compacto, confirmando la importancia que le otorga la seguridad para configurar a cada uno de sus modelos. Se destaca por su completo equipamiento de serie. Volkswagen ha logrado conformar en Argentina las familias de SUVs más completas del mercado local, un porfolio que se caracteriza por vehículos con diseños modernos, motorizaciones eficientes y un alto nivel de seguridad, confort y conectividad. En lo que respecta a SUV mediano, el último SUV que presentó Forza adjudicó el premio Crash Test en su categoría, alcanzando un alto índice de seguridad con puntajes destacados en seguridad activa y comportamiento estructural. Y en lo que respecta al segmento pick-up, Chevrolet S10, la histórica pick-up de Chevrolet logró imponerse en su categoría alcanzando la relación precio-seguridad gracias a la renovación que el modelo recibió el año pasado al incrementar el equipamiento en todas sus versiones. Excelencia, Mercedes-Benz GLB, protección premium. El SUV mediano de 7 asientos que Mercedes-Benz trajo el año pasado a la Argentina fue el de mejor índice de seguridad en esta edición, con un puntaje casi perfecto en comportamiento estructural y equipamiento premium en seguridad activa y pasiva. Este año se dio el evento de forma virtual y de todas formas queremos agradecer a Pablo Olivieri, responsable de prensa y medios de SESBI Argentina, por habernos invitado a todas las ediciones. Presenciamos todas de manera personal y este año nos tocó de manera virtual, pero lo más importante aquí es la seguridad activa, pasiva para ustedes, los usuarios de las distintas marcas que se ganaron estos premios. La seguridad ante todo. Histórico triunfo argentino en Le Mans, Pechito López igualó a Froilán González. El piloto cordobés José María Pechito López se coronó campeón de las tradicionales 24 horas de Le Mans al comando de un Toyota GR-010 Hybrid, que compartió junto al británico Mike y al japonés Kamui. Es la segunda vez que un argentino gana esta difícil carrera de resistencia. La primera victoria de un argentino había sido en 1954, con el triunfo de la Ferrari de José Froilán González. El auto número 7 de Toyota Gazoo Racing se impuso en la edición número 89 de la carrera en Francia, validada por el campeonato mundial de resistencia, el WEC. En el segundo lugar terminó el Toyota 8, que pilotearon los ganadores del año pasado, el suizo Sebastián Buemi y el japonés Kazuki. Y el australiano también, Brendan Hartley. El tercer lugar del podio en el circuito correspondió para el equipo Alpine LF Mamut, integrado por los franceses Nicolás Lapierre y Mathieu, y el brasileño André Negrao. Pechito López, de 38 años, se transformó en el segundo argentino en ganar las 24 horas de Le Mans a 67 años de la victoria de José Froilán González en sociedad con el local Mauriz a bordo de una Ferrari 375. El equipo de López pudo cobrarse revancha en su tercera participación consecutiva en Le Mans, donde estuvo a un paso de la gloria en las ediciones anteriores. Con su triunfo en Le Mans y sus títulos mundiales en el WEC y en el WWE, Pechito López se aseguró ya un lugar entre los mejores pilotos argentinos de la historia. Un trono donde solo acceden leyendas de la magnitud de Juan Manuel Fangio, Carlos Reutemann y el mencionado Froilán González. FEMEDICA, medicina hecha por médicos, cartilla con libre elección de profesionales, los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento, cobertura odontológica en urgencias y tratamientos, internación, cirugía y terapia intensiva, descuento del 40% en medicamentos, protección médica nacional e internacional sin cargo, 0800-333-3308. Si tuviste problemas para cursar materias en forma virtual o si te quedaron demasiadas materias pendientes, en ESBA Barrio Norte podés tener tu título secundario en forma acelerada. Con nuestros títulos oficiales y de validez nacional, podés acceder a cualquier universidad o instituto de nivel superior. Asesorate hoy mismo. ESBA Barrio Norte, educación de calidad al alcance de todos. ESBA Barrio Norte, educación de calidad al alcance de todos. Recuerdo que cuando se lanzó la T-Cross no estábamos en pandemia y fuimos a Obras, ahí en la avenida Libertador, a su gran lanzamiento, donde estaban todos los directivos de Volkswagen y los concesionarios líderes, entre ellos nuestros amigos de Turdera, la familia Estrianese. Estaba allí sentado del lado de Marquitos Estrianese y le hago el comentario de que va a ser un SUV muy aceptado en nuestro mercado si deciden ponerle un motor con turbo. Hoy, Volkswagen tiene un 35% de participación de mercado en lo que va de agosto 2021 en el segmento SUV, con toda la oferta y sin este nuevo motor turbo. Es líder igual y ahora que lo trae en esta nueva versión, con Marquitos estamos seguros que va a continuar el éxito. Dos años después, Volkswagen por fin ofrece en la Argentina esa alternativa más potente, la T-Cross 200 TSI. La llegada de este motor obligó a reacomodar toda la gama de la T-Cross en nuestro mercado. Ahora hay una Trendline manual y una Comfortline Tiptronic, que conservan el viejo y confiable, aunque soporífero, motor MSI 1.6 de 16 válvulas, con 110 caballos de fuerza y 155 de Nm. Mientras que hay una Comfortline Tiptronic, una Highline Tiptronic, con el mismo motor, ya conocido del Nibus, 1.0 TSI de 16 válvulas, con 200 Nm. La versión Hero dejó de venderse ya hace tiempo. Probamos durante una semana la nueva T-Cross 200 TSI Highline Tiptronic. La crítica la van a ver hoy en Autofans. La silueta del T-Cross es bien a la Volkswagen, sobre, armoniosa y proporcionada, en una combinación de elementos en las que los cromados y los apliques en negros le dan ciertos toques personales, pero sin llegar a llamar demasiado la atención. El sistema de luces Full LED resalta por los proyectores direccionables, que permiten tener una buena visibilidad en curva. Además, incluye llantas de aliación de 17 pulgadas con detalles en color negro. La plataforma modular en la que se basa este T-Cross permitió ganar más espacio en el interior que otros modelos que también la usan, Polo y Nibus, por ejemplo, por lo que cuatro adultos pueden viajar con comodidad, aunque perdió algo de capacidad de carga. El baúl resulta chico con sus 373 litros. Una de las grandes novedades de T-Cross 2021 aparece en el interior, todo en bitono y con una correcta calidad de materiales y terminaciones, y se da en la inclusión del nuevo sistema multimedia Volkswagen Play. Con una pantalla de 10 pulgadas de excelente resolución, utiliza una interfaz rápida y muy sensible al tacto que permite vincular los dispositivos por medio de Android Auto o Apple CarPlay y pasarle el Wi-Fi del teléfono para descargar allí las aplicaciones. Cuenta con 10 GB de memoria interna y también se puede utilizar la pantalla como un espejo del dispositivo de forma inalámbrica. Además, se pueden reproducir videos en alta definición, pensado para el uso familiar. La nueva T-Cross viene con más equipamiento, control de velocidad crucero, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento, tanto delanteros y traseros, entre otros. En seguridad incluye 6 airbags, anclajes Isofix, control de estabilidad, asistente de arranque pendiente y sistema de frenado de emergencia post-colisión, entre los más destacados. Vayamos al desempeño. Un usuario el otro día me preguntó, ¿Se nota la diferencia respecto de la otra variante? La respuesta que te da Autofans es un sí definitivo. No solo sumó un poco más de potencia, que se siente, sino que fundamentalmente ganó un torque especialmente a bajas revoluciones y que era lo que más necesitaba. Ahora entonces, el propulsor responde rápidamente, tiene una entrega de potencia progresiva y muestra una reacción que el 1.6 no la tiene. Lo acompaña muy bien la transmisión de marchas largas y bien relacionadas, que como único defecto muestra un leve tironeo en el pase de cambios, especialmente cuando se lo exige. Por supuesto, mejoraron sensiblemente las prestaciones. En el test que realizamos a finales de diciembre de 2019, el T-Cross MSI aceleraba de 0 a 100 en 14 segundos, recuperaba de 80 a 120 kilómetros en 10,8 y alcanzaba una velocidad máxima de 179. Con esta nueva mecánica, los resultados son bien diferentes. De 0 a 100 en 10,5, de 80 a 120, 8,6 segundos y la máxima aumentó a 184 kilómetros por hora. En tren de comparaciones, también los consumos tuvieron variaciones favorables. El anterior gastaba 11,2 litros cada 100 kilómetros en ciudad y 8,6 litros cada 100 kilómetros en ruta a 120 kilómetros. Mientras que este nuevo motor marcó 9,5 cada 100 kilómetros en ciclo urbano y 7,5 a 120 kilómetros a un régimen de 2.000 revoluciones por minuto. Además de lo dicho, el confort de marcha es realmente muy bueno. Con suspensiones bien calibradas, que no transfieren las imperfecciones del camino al habitáculo, solo hay que mencionar que en ruta a más de 130 kilómetros por hora comienza a sentirse mucho el ruido del viento. Y una notable comodidad general. Esta versión se ofrece con un precio sugerido de 4.293.450 pesos a agosto del año 2021. La semana pasada les conté la experiencia que viví con el programa Audi Driving Experience en el Autódromo de Buenos Aires. Y mucha gente en las redes sociales me hizo preguntas acerca de cómo acceder al programa, quiénes pueden participar, si Argentina es uno de los únicos países que lo tiene, si hay en otros este programa, bueno, en fin, preguntas de precio, etc. Quiero aprovechar este espacio para darles más información acerca de todo este programa que Audi ya lo está realizando desde el año 2006. Y los instructores ya hace más de 15 años que están trabajando con la marca de los 4.000. El Audi Driving Experience es un programa de manejo y perfeccionamiento teórico y práctico dirigido a todos aquellos que buscan desarrollar habilidades y ampliar sus conocimientos al volante. Este formato atrae especialmente a los amantes de la conducción deportiva y es desarrollado por la firma Inglossat a nivel mundial en sus principales mercados. Entre los que se destaca nuestro país, Argentina, que es uno de los pocos países del mundo y el único en Latinoamérica en contar con este espacio y ofrecer programas de manejo de manera permanente. Además de una capacitación teórica, los asistentes tienen la posibilidad de poner a prueba las últimas tecnologías en seguridad que ofrece la marca en su gama. La flota del Audi Driving Center, disponible para los ejercicios en pista, está compuesta por el Audi A1 Sportback, la Q3 Sportback, el A5 Coupé, el A6, el A7, la Q8, el RS5 y el más poderoso de todos, el R8. Vale destacar que a partir de este año ofrece cuatro modalidades, los ya conocidos Audi Driving Experience, Audi Driving Experience Plus y el Audi Driving Experience Extreme, suman nuevos contenidos y como novedad se estrena el Audi Driving Experience Compact. En este caso, este nuevo nivel tiene por objetivos incorporar los principios básicos para perfeccionar técnicas y conocimientos acerca del manejo cotidiano. Es una alternativa anterior al Audi Driving Experience y tiene como objetivo capacitar y concientizar a los participantes que recién se inician en la conducción o ya tengan conocimientos previos y deseen comenzar el camino de formación de la compañía. A través de estos cuatro programas y bajo el acompañamiento profesional de instructores, los participantes reciben una perfecta inducción en el mundo de la conducción dinámica. Esto les permite aprender a sobrellevar situaciones peligrosas en condiciones reales y poner a prueba los desarrollos tecnológicos vanguardistas de la marca. Si quieren más información pueden entrar a la página de Autofans y allí van a ver una nota especial acerca de todo el programa de Audi Driving Center Experience o también pueden entrar a la página de Audi y allí ver los precios, videos, en fin, toda la reseña de estos cuatro cursos de experiencia al volante de todas estas increíbles máquinas que pudieron ver. La nueva Fiat Toro 2022 ya se exhibe en la nueva Fiat Toro 2022. En Argentina, Stellantis lanzará a la venta en septiembre la nueva Fiat Toro. Se trata del restyling de la pick-up compacta fabricada en Brasil que estrenará nuevas mecánicas y más equipamiento y una versión tope de gama que hasta ahora es inédita en nuestro mercado. En Aeroparque, un paparazzo de Autofans pudo fotografiar el stand que exhibe esta nueva Fiat Toro. En la sala de embarques de ese aeropuerto se inauguró ese espacio donde se puede ver la unidad elegida que es la versión Toro Ultra, también conocida como la pick-up con baúl. Las principales novedades de la Toro serán las siguientes. Nuevas mecánicas. Estrenará un motor 1.3 turbo nastero de 185 caballos de fuerza que ya debutó en la nueva Jeep Compass. Este motor no va a reemplazar a ninguno conocido, sino que se va a posicionar a mitad de camino entre la oferta ya conocida del 1.8 eTorque, nastero atmosférico de 130 caballos, y el 2.0 Multijet, que es turbodiesel, de 170 caballos. Las versiones 4WD seguirán siendo exclusivas del 2.0 turbodiesel. Más equipamiento. La Toro 2022 estrenará cambios en el interior. Lo más llamativo es la nueva pantalla táctil multimedia de 10 pulgadas en posición vertical. Incluye cargador Wi-Fi y cargador inalámbrico. Además, por primera vez, la Toro estará disponible con asistencia en la conducción y con frenado autónomo de emergencia. Una nueva versión, la versión Ultra, esta variante tope de gama, ya estaba disponible en Brasil desde hace dos años, pero ahora va a debutar en la Argentina recién con este restyling. La Toro Ultra es la pick-up con baúl, que se caracteriza por ofrecer una caja de carga con tapa superior rígida para garantizar un cierre hermético y con traba de seguridad. Esto permitirá llevar equipaje de manera más limpia y segura con accesorios que permitirán compartimentar el espacio de carga. ¿Y cuál sería el motivo para comprar una pick-up con baúl en lugar de un sedán o una rural o una SUV? Porque al menos en Argentina, al ser una pick-up, la Toro Ultra estará exenta de impuestos internos por tratarse de un vehículo comercial. El lanzamiento de la nueva Toro 2022 para la Argentina está previsto para septiembre próximo. La configuración y los precios para nuestro mercado se conocerán al momento del inicio de la comercialización. Mientras, los dejamos con estas imágenes en el nuevo stand en Aeroparque de la Fiat Toro 2022 con restyling, nuevas mecánicas y más equipamiento que se lanzará a la venta en la Argentina en septiembre. Seguimos con las noticias breves de la semana y ahora es el momento de hablar de Porsche. Porsche estuvo con muchísimos lanzamientos en este último tiempo a nivel nacional e internacional y aquí en nuestro mercado llega la nueva Porsche Macan 2022. Es el segundo restyling de la primera generación de la SUV de Porsche para el segmento D, el segmento mediano. Reemplaza la Macan con el primer restyling que se comercializó desde abril de 2019 y que pudimos probar acá en Autofans. Esta nueva versión llega importada de Alemania y ya está a la venta en nuestro mercado. En cuanto a la mecánica, hay tres motorizaciones diferentes. Todas nafteras y todas con turbo. Por un lado tenemos la Macan 4 cilindros 2.0 turbo de 265 caballos de fuerza. Macan S que viene con un motor V6 2.9 biturbo de 380 caballos y la más poderosa de todas, Macan GTS V6 2.9 biturbo con 440 caballos de fuerza. Todas tienen caja automática de doble embrague PDK de 7 marchas y tracción permanente en las cuatro ruedas. ¿Qué es lo más y lo menos de esta nueva versión? Lo más. Las Macan S y GTS aumentaron sus valores de potencia entre 26 y 60 caballos de fuerza respectivamente. La Macan a secas sigue siendo el Porsche más accesible en Argentina. Lo menos. Desapareció la Macan Turbo. Esta es la última evolución de la Macan con motores de combustión interna. La próxima generación será 100% eléctrica. Además de las mejoras en potencias, también recibió modificaciones en el chasis, en el equipamiento de confort y en los sistemas de seguridad. En cuanto a precios, Macan 135.400 dólares. Macan S 198.000 dólares. Macan GTS 230.000 dólares. La garantía es de dos años o 200.000 kilómetros con posibilidad de renovarla hasta nueve años con Porsche Approve. Bueno, y hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado mucho esto. Esperamos con Ariel también. Este programa que lo hacemos con mucho esfuerzo, créanme. Pero realmente muy contentos. Porque la industria automotriz argentina sigue creciendo. El próximo programa un montón de novedades y contestan bien. Y sobre todo Ariel que está en las redes sociales. Contarle, Ariel, cómo nos pueden ver. Bueno, estamos como Autofans TV en varias sociedades con ese nombre. Autofans TV en Instagram, en Twitter, en Facebook como Fanpage. Y recientemente lanzamos TikTok, donde estamos haciendo videos cortitos, diarios, sobre lo último en esta industria, ¿no? Bueno, les voy a decir algo más. Ariel ha recibido una distinción muy importante, hace muy poquito, de TikTok de Estados Unidos. Lo ha nombrado el más importante TikToker de América. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Para autos, motos y camiones. Felicitaciones, Ariel. Bueno, muchas gracias. Sí, fue una distinción muy linda. Que me hayan tenido en cuenta como creador de contenido de TikTok. Para todo lo que es la representación de la industria automotriz. Así que muchísimas gracias a Jorge Imix. Que es de BeatDance, de la empresa del grupo económico que tiene TikTok. Y él es el director de la vertical de videojuegos y de industria automotriz. Así que muchas gracias. Y a la gente, porque ese premio no lo hubiera logrado si no hay 20.000 personas que diariamente me están viendo, millones de reproducciones como estamos viviendo diariamente en TikTok. Bueno, y muchas gracias a todos. A Gladys, que no quiere volver. A Juan Carlos, a todos. Así que para todos también muchas gracias. Y ya saben, sábados, 21 horas, prime time. Domingos, 7 de la mañana. Hay que madrugar, señora. Y los viernes, otra repetición a las 11 de la noche. No es estreno. El estreno es los sábados a las 21. Y no se le ocurra cambiar de canal. Aquí en Metro. Autopartic. Autopartic.